pues Conagua aportará recursos para la perforación de pozos y poder así resolver el tema del desabasto de agua. El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el manto acuífero está protegido desde la década de 1960 y la Conagua les pudo autorizar la perforación de estos pozos, donde además generó esta respuesta de aportar 44 millones de pesos con recurso federal para darle solución al desabasto de agua en la capital. Están nominados, ese dinero no se puede ocupar para otra cosa, ese dinero es exclusivamente para pozos, ese dinero va a estar auditado por las instancias nacionales de la Conagua, el dinero llegará desde luego a las arcas municipales. San Lionel, carretera 57 y Los Filtros, serán los tres pozos que autorizó la Conagua y que se van a perforar con recursos de ellos. El total de pozos perforados será de seis y esperan que con estas acciones puedan subsanar de momento la escasez de agua que está dejando el realito debido a su reparación que podría tardar hasta ocho meses. El agua puede salir del subsuelo, la Conagua lo midió, la Conagua está de acuerdo, tan está de acuerdo que generó esta respuesta de petición de recursos por 44 millones de pesos. Es muy puntual el destino del dinero, el destino es 44 millones de pesos para tres pozos, incluso en función de los estudios que yo le envié me dice cuáles pozos son los tres que ellos van a financiar. Informo para Noticieros San Luis Potosí, Itzel Villal.